Se abre en los cielos, se escucha un sonido celestear. Unir a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre ayer está ante la gloria, unirse a morar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Unir a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre ayer está ante la gloria, unirse a morar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. Que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. Que tú eres santo. Que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. El pastor adora y todos gritan. Santo, santo adora y todos gritan. El Padre se sudo. Que tú eres santo. Santo, santo adora y todos gritan. Santo, santo, amanece un héroe, vamos a abrazar, santo, santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que el pueblo es santo. La tierra canta, el pueblo es santo.